Esta es la voz del pueblo, ya Si, somos pueblo. Hoy traemos unos invitados especiales, el señor Francisco López y Daniel Duarte Ellos son peritos en temas electorales, con una vasta experiencia, han trabajado en procesos electorales Han sido miembros del partido encargados de esa área Y venimos a tocar un punto que nosotros entendemos es de mucha importancia que está pasando por alto Y es el tema de los partidos políticos que perdieron la personería jurídica en este proceso electoral Y también han hecho esto para mantener lo que es la manutención por parte del Estado A través de la Junta Central Electoral que nosotros entendemos que es injusta A nosotros nos preocupa mucho porque todos los especialistas previo a las elecciones de ahora del 2020, recién pasada Pronosticaban que más de 15 partidos perderían su personería jurídica ¿Y la personería jurídica qué es? La personería jurídica es la calidad que tiene una organización política o partido Para presentar candidaturas nacionales ante la Junta Central Electoral Y reciben dinero si tienen personería jurídica Sí, claro, reciben un 80% si tienen más del 5% de la votación Si la votación es entre el 1 y el 4.99% Tienen el 12% del presupuesto nacional Y si es menos del 1% tienen el 8% esos partidos Nos asombramos cuando vemos que la Junta Central Electoral eroga una resolución Donde dice que un solo partido perdió la representación, la legalidad Nosotros sabemos que no es así Porque esto está fundamentado La pérdida o no de la personería jurídica de un partido está fundamentada En si tú obtienes el 1% de la votación O si tú obtienes representación congresional o municipal Si no es así, pues tú la perdiste Pero hay algo previo a eso Tú debes hacer un pacto de alianza Tú como partido pequeño Con un partido mayoritario O con varios partidos Y decir por escrito Dentro de los tiempos establecidos Decir Cuáles son las candidaturas que tú llevas con esos partidos Que van a apoyar ese partido Eso debe estar expreso en blanco y negro Y aprobado por la Junta Central Electoral Dentro de un plazo específico predeterminado Y de conocimiento público Entonces nosotros nos asombramos Porque vemos que partidos políticos Que hicieron pactos Por ejemplo municipales Y no sacaron una sola representación Y sacaron mucho menos del 0.1% Si habían de 0.67, 0.64 Hay uno que sacó 0.08% 8%, si yo lo vi Y aún así La Junta Central Electoral Le mantiene el reconocimiento Y le mantiene la subvención Para nosotros eso es atroz Eso es completamente ilegal, señor López Pero claro que sí Porque se está violando Una ley Que aunque tenga baches Y tenga dificultades Es la ley Y hay que cumplirla Claro, nadie puede estar por encima de la ley Esa es nuestra situación Miren, un punto que acaba de salir aquí A relucir Que no tiene que ver con el tema per se Pero que me acabo de dar cuenta Yo acabo de entender El por qué los partidos políticos No se quejan Cuando aumentan el presupuesto nacional Sin justificaciones Lo abultan Y es porque ellos reciben más dinero Cada vez que el presupuesto nacional Aumenta Los partidos están recibiendo más dinero Por eso nosotros Somos pueblos Somos partícipes De que a la A los partidos políticos Se les corte el financiamiento De raíz Porque ni en los países desarrollados El Estado O sea, nosotros Como dominicanos Como pueblo Tenemos que mantener a nadie Y esto es Una introducción Y estamos empezando Por algún lado Porque ya se hay hechos Violatorios a la ley Que no existen razones Porque esos partidos Sigan existiendo Y nosotros tengamos que Estar financiando Mercaderes de la política Partidos bisagras Que viven del pueblo Y lo utilizan En época de elecciones Para hacer negociaciones Millonarias Y mercadear Y beneficiarse ¿Qué usted tiene que decir Al respecto Señor Duarte? Gracias Ripol Daniel Duarte Es mi nombre Nosotros hicimos Una evaluación Sobre los cargos Que los ganadores municipales Los partidos propusieron Y que ganaron Y el tema congresual también En esas evaluaciones Nosotros empezamos Por alianza Como dice la ley Empezamos a segmentarlo Por municipios Por distrito municipal Hicimos un pequeño resumen Dentro del cual Nosotros nos dimos cuenta Que habían ocho partidos Que no tenían representación Ni municipal Ni congresual Hay dos partidos Que la misma Resolución 070 Que emite La Junta Central Electoral Que lo cita incluso El Partido Verde Dominicano Que se retira En las presidenciales Y va imposible Porque hay un numeral Dentro del artículo 75 Que te dice Que tiene que haber participado En dos elecciones Estaba exento Porque participó Solamente en la presidencial Pero hay seis partidos Que nosotros no entendemos Cómo no se lo evaluó Y si se le evaluó Que Meto se utilizó Porque lo que nosotros evaluamos Como representación En el tema de los regidores Vocales Alcaldes Y todo lo que tiene que ver Congresual Con los diputados Parlacén Diputado Nacional No existen Y usted tiene una lista De los partidos Que no llegaron a 1% Y tampoco tiene representación Según los datos Que nosotros tenemos Sí Por ejemplo El PUM Partido Nacional Partido de Unidad Nacional El PDI Dominicano Institucional El PRI Revolucionario Independiente De Unidad Nacional El PNBC Voluntad Ciudadana Fuerza Nacional Pobrecita Ya citamos El Partido Verde Dominicano Y País Posible O sea 6 En total Dentro de los 8 Hay 2 que salen Porque se retiraron Y uno participó Una sola vez Que el Partido Verde Y el País Posible De Milton Morris Y una pregunta ¿Usted cree que eso Tenga que ver con que Nosotros vimos a Peñaguaba Pidiendo un indulto En los medios De eso te voy a hablar De que chancen A los partidos O sea que lo sigamos Manteniendo Aunque no tiene representación De eso te voy a hablar El 16 de julio De este año El Secretario General De Fopredón Y quien Quien ha sido Un abanderado Del tema Sale en el Nuevo Diario Una noticia De que el pide Un indulto A esos partidos Porque había Una gran preocupación Después de las elecciones Porque muchos partidos Entendían que iban a perder La personería jurídica De acuerdo a la ley La perdieron La perdieron Bueno Pero La información Que tenemos Es que Muchos presidentes De partidos Andaban hablando Con muchos temas El tema de Fopredón Para ver Cómo se buscaba La manera De que eso No se aplicara Ahora en el 20 Sino en el 24 Fopredón Es la federación De partidos Fopredón Es la federación De partidos políticos De la República Dominicana Para que ustedes entiendan Sí O sea Usted Estamos planteando Que este señor José Francisco Peñaguaba Que el presidente De un partido Planteaba Que se violara La ley Si él está diciendo Esa es su posición hoy Sí Que se violara La ley Cuando él pide el indulto Para que los partidos Sigan recibiendo dinero Cuatro años Sigan recibiendo Millones de pesos Perfecto Esa es la situación Clara Señores Esos millones de pesos Lo pagamos todos nosotros Los dominicanos A personas Que lo que hacen es Vivir como parásitos De nosotros Gente Que quedó Demostrado En este proceso electoral Que no tienen La cantidad De personas De votantes Para poder ser un partido Entiendas Eso es estafa Y hay un funcionario Hoy Del gobierno actual Que propone Violar la ley Abiertamente Y que nosotros En una situación De crisis nacional Tan grande Que no encontramos Tengamos que financiar A estos parásitos Ricardo Te estamos hablando Disculpa De partidos Que a nivel nacional En el nivel presidencial Sacaron apenas 3 mil votos Que lo saca Cualquier regidor En cualquier barrio Somos pueblo Hoy Saca más de 3 mil votos En cualquier lado Nosotros no somos partidos Ni nos interesa Si no Hacen un sentido Figurado Ricardo Mira En el puñal Hay un movimiento Que solamente opera En ese municipio Y a diferencia De estos partidos Que sacaron 3 mil votos Y no obtuvieron Representación Este movimiento Tiene una representación Sacó un regidor Cosa que partidos Grandes A nivel nacional No obtuvieron Eso es un poco confuso ¿Tú pudieras abundarnos De eso? Los movimientos Funcionan en los municipios Se fomentan Como movimiento La ley ahora Habla de agrupaciones Que tienen que ver En lo que son Las provincias Cuando hablamos De una agrupación Según la ley Habla de que se fomenta O se hace O se diseña En una provincia El tema de los partidos Funciona a nivel nacional Y los movimientos Funcionan a nivel De municipio Pequeño Y hay un municipio Que hizo un gran trabajo Y sacó representación Cosa que Más de 8 partidos No pudieron hacer O sea En un municipio Un movimiento Sacó más votos Que un bloque de partidos Que lo que quieren Es seguir recibiendo dinero Sin tener representación Efectivamente Entiéndase Entiéndase Este es un movimiento Pequeñito Que recibe Algunos miles De pesos 200 300 mil pesos Para una elección Y un partido Que recibe De 12 a 15 millones De pesos Para una elección De las 3 Este movimientico Con esos pocos recursos Saca más votos Que uno Que recibe 14 a 15 millones De pesos Pero yo entiendo Que eso no está relacionado Con la cantidad De dinero Sino con el trabajo Y los seguidores Efectivamente Perfecto Pero le estoy diciendo Es por la clase De inversión Que está haciendo El Estado Dominicano En instrumentos democráticos Que no funcionan No funcionan Que no llegan A la comunidad Que no calan En el sentir popular Porque de lo contrario Votarían por ellos Y una pregunta Mira Algo que yo Hay que resaltar Es lo siguiente Mira Hoy vemos la resolución 070 De la Junta Central Electoral Porque nos llaman Nos llama la atención Algo que hay que verlo Eso lleva a preguntar Y la Junta que dice La resolución 070 Del 2020 Que es La resolución Que elimina Dos movimientos Y el PDI Que nos llama la atención Porque del sistema De partido político Solamente se elimina Al PDI El PDI Estaba contrario Al gobierno Creó las condiciones Para irse solo En las elecciones Y es el único Dentro del sistema Según esa resolución Que pierde La personería jurídica Esa resolución Se emitió todavía Con el gobierno Del PLD Si Porque fue Bueno Un día después Fue el día 6 de agosto Diez días antes De la toma de posesión Es decir Entonces eso pudiera ser Delogado Y analizado No Y se puede recurrir Al del Tribunal Superior Electoral Porque Hay unos temas Que habría que verlo En temas de alianza Si es cierto Que eso Cómo se le dio Ese privilegio A esos partidos Que nosotros decimos Que no tienen representación Y que nosotros lo vimos En las curules Porque nosotros queremos entender Que sus alianzas En sus alianzas No está registrado Que tengan representación Y el artículo 132 De la ley electoral Dice Claramente 132 Dice Que los partidos Y agrupaciones Que no hayan Hecho pacto De alianza O coalición No podrán sumársele Los votos Para los fines De una elección Aunque hubieran Presentado Los mismos candidatos Si no ha existido Pacto de alianza Por escrito Y aprobado Previo a la celebración De las elecciones Por la Junta Central Electoral O sea Que si este Pacto Si no había Un pacto de alianza Que dijera Que fulano de tal Ganó tal curul O tal puesto En tal ayuntamiento Entonces eso no No es de ley Entonces eso es Violatorio No es válido Es violatorio Y que habría Que hacer Entonces esos partidos No tienen Personería jurídica Contrario a lo que Dice la Junta Que si A nosotros Nos trae Suspicacia Porque Previo a eso Un personero Del gobierno Pasado Del gobierno Del PLD José Francisco Peña Guava Solicitaba Que se Indultara A ese grupo De partidos Que no habían Sacado Ni representación Ni el 1% Y la Junta Central Electoral Se presta Para violar La ley Porque esto Aunque tenga Sus dificultades Es la ley ¿Y qué tenemos Que hacer nosotros Digamos Como ciudadanía O grupo cívico O la gente Que quiere que las cosas Se hagan de acuerdo A la ley? ¿Hay alguna Instancia a la que se pueda Recurrir con la intención De que eso se arregle Y que se eliminen Los partidos Que se tengan que eliminar? Hay un instrumento Que se llama Tribunal Superior Electoral Que es El tribunal Que se ocupa De las situaciones Electorales Y de los conflictos En los partidos Y nosotros Entendemos Que no solamente Agrupaciones Como esta Sino toda la ciudadanía Debe manifestarse En contra Con instancias Para que estas Violaciones No sigan sucediendo Y antes Y antes Del día 6 Del mes Que viene Que es el día 6 Que se cumplen Los 30 días El plazo Que hay Fatal Que nos manifestemos Por medio De instancias Por esta violación En contra De esta violación A la ley Eso hay que hacerlo Porque no nos pueden Seguir robando Por antojo De un grupúsculo De personas Que lo que quieren Es seguir chupando De la teta Del estado A mi lo que me llama A mi lo que me llama A mucha la atención Es el tema De por qué Un solo partido Cuando hay evidencia Y están ahí En resoluciones Cuando hay evidencia De que Hay partidos Que no tienen La representación Dentro de la curules Ni en la sala Capiturales De los ayuntamientos Pero tampoco En el congreso Y se supone Que si usted no llegó O no cumplió Con el 1% Como lo establece La ley Entonces Al no tener representación Automáticamente Pierde la personería jurídica ¿Por qué solamente Un partido? ¿Por qué se pide El indulto? ¿Por qué Indultar cuatro años Un partido Que se viene hablando De este tema Del 2018? No se preparó Entonces Nosotros queremos Hacer un llamado A la ciudadanía En los temas De la Junta Central De la Junta Central Nosotros entendemos Que han basado Muchas cosas Que nos sorprenden Y yo creo Que la Junta Tiene que dar respuesta A temas Por ejemplo En la Santo Domingo Este De la manera Burda Que Que ellos actuaron Con relación A las candidaturas Presentadas allá Donde hay personas Que se quejaron Porque si Delegados No le permitieron Entrar A los colegios electorales Entonces La Junta Se presta Para esto Nosotros quisiéramos Saber Qué instrumento Ellos usaron O qué representación Tienen estos partidos políticos Que le permitieron Según una resolución Seguir con la personería Que esté sustentado En un pacto De alianza Previo A las elecciones Qué cargo Que no existe No, no, pero Qué cargo tienen estos partidos Qué representación Tienen Para que ellos Hoy Hoy Disfruten De la personería Cuando nosotros Entendemos Según lo que hemos visto Por las resoluciones De la Junta Que estos partidos No tienen representación Eso se presta Para mucha suspicacia Y da mucho que pensar Porque eso puede O sea A mí por lo menos Yo como dominicano Me pone a pensar Que se hicieron un pacto Y acuerdo con ellos Debajo de la mesa Para garantirse ese ingreso ¿En qué beneficiaría A estos partidos Mayoritarios Tanto el oficialismo Hoy día el PRM Como los Mayoritarios de oposición PLD Fuerza del Pueblo Etcétera Que estos partidos Sigan existiendo Mira Los partidos Pequeños Siempre han sido Una Como un sustento Un apoyo Un trípode Uno de los Tres pies del trípode Para ayudar A los partidos Grandes A los partidos Mayoritarios Porque son Como las Rémoras Que se van Comiendo Lo que el tiburón Deja Y van Ayudando A limpiarle El espacio Al tiburón Entonces En este sentido Los partidos Políticos Pequeños Lo que hacen Es Sumarle Algunos votos Y como son Muchos Son diminutos Pero cuando Tú los sumas Te pueden Hacer ganar En primera Vuelta Entonces A conveniencia Te pueden Dar la mayoría Te pueden Dar la diferencia Contra el otro Si tú tienes Por ejemplo El poder Tú Usufructas Una serie De Recursos E instituciones Que favoreces A esos partidos Y esos partidos Por ejemplo En gran magnitud Te apoyan Porque tú le diste Una dirección A uno Un ministerio A otro Una oficina A otro Simple y sencillamente Le mantiene Le mantiene Su personería Jurídica Para que puedan Vivir los cuatro Años de nosotros Perfecto Si esa es la Situación Y hay otra Situación también Tú sabes que Para mí En mi opinión El sistema De partido Político La sociedad Dominicana Debe de gestionar Que cambie No es posible No es posible Nosotros sustentar Este sistema Como existe Porque a lo que se ve A simple vista Hay un favoritismo Contra una cantidad De partidos Es decir Hace dos años Se preveía Que había Una cantidad De partidos Enormes Que iban a desaparecer Del sistema Y que desde ahí Se viene preparando Coaliciones Está el tema De junto Podemos Que en Fopredón Hubo una segmentación Dentro de los partidos Que empezó a trabajar Ese tema Hace dos años atrás Entonces Como ahora Este año Después de las elecciones Tanto día después Sale El secretario general De Fopredón Pidieron un indulto Porque había El riesgo Ya muchos partidos Sabían que habían Perdido la personería Porque este tema Ante los medios De comunicación Ha pasado Por debajo Y no se le ha dado La importancia Yo no sé Si ustedes han notado Yo no lo escucho En la paleta pública Yo no he oído este tema No, ni yo Entonces Esto ha quedado oculto Porque esto se hace Antes De la juramentación De las nuevas autoridades Hay que prestarle Mucha atención Y se hace Y se hace de una manera Sutil Y así mismo está Entonces A nosotros no crea Mucha suplicacia Ese confabulismo Pero adicional Que solamente Se eliminará Un solo partido Eso está Crisis de salud Por la pandemia Del COVID Y también Crisis económica Hay mucha gente Pasando hambre Que nosotros Nos empeñemos O que haya grupos De la De la Claque De arriba Que se empeñen En que se sigan Manteniendo Una serie De partidos Que legalmente Perdieron Su Su Personería No es justo No es justo Que en esta situación De crisis Nosotros Sigamos haciendo eso Eso es un crimen Además que Es algo elemental Se viola la ley Si Nadie puede estar Por encima de la ley Si nosotros queremos Hacer Fabricar un estado De derecho Debemos empezar Por no violar La ley Por mala que sea Quiero llamar La atención Con algo Francisco Ricardo En la resolución 070 Se justifica O se quiere Justificar Que los partidos Que sacaron Menos del Del 1% Mantendrían La personería Jurídica Porque en la ley Dice que Se le entrega El 8% De un De un presupuesto Que está asignado A los partidos Nosotros sabemos Que si Se eliminan Los partidos Que no cumplieron Con el 1% Pero mucho menos Con representación Quedarán Luego de excluidos Esos partidos Quedarán Todavía muchos Partidos Que tuvieron Representación Pero no lograron El 1% Para eso Es ese 8% Para esos partidos Que si tuvieron Representación Pero no para los Que lo perdieron Cumplieron uno De los requisitos Entonces Ese 8% Para los que tuvieron Representación Pero no para los que No tuvieron Representación Ahora Nosotros quisiéramos Saber Que método Cuáles son Esos cargos Cuáles son Esas representaciones Que tienen Esos partidos Y donde las tienen Que la junta Pueda justificar Para que ellos Tengan la personería Jurídica Porque en las Resoluciones De la junta De los cargos Electos Que salieron Ganadores No vemos Esos partidos Que tengan Representación En las curules Entonces A nosotros Nos llama mucho La atención Y desearíamos Que la junta Pueda esclarecer Este tema Hay que exigírselo Finalmente Yo quisiera Hacer un llamado Al nuevo gobierno Porque entendemos Que ellos Se pueden casar Con la gloria Pueden hacer Justicia Y deben hacer Ahora que tienen La oportunidad Cambios Variaciones Renovaciones De algunas Legislaciones Que realmente Tienen problemas Que realmente Son Antidemocráticas Nosotros Tenemos Esperanzas De que este Gobierno Haga Lo posible Por hacer De esto Un verdadero Estado de Derecho Y que las leyes Sean realmente Democráticas Y que se acaten Y se cumplan Perfecto Derecho ¡Suscríbete al canal!